Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de envejecimiento de los huesos. Se envejecen, a veces de manera muy acelerada, que es lo que nos ocupa. Tenemos que tratar de que este envejecimiento no nos cause daño, afectaciones, fracturas y demás. Sobre todo buscar, a través de un buen tratamiento, que este tipo de desorden, de degeneración ósea, se frene lo más que se pueda. Pero bueno, esto se logra utilizando recursos de regeneración, ¿no? De renovación. Y es lo que vamos a hacer el día de hoy. Saber qué plantas son las que nos van a fortalecer los huesos. Hacer una recuperación de minerales que se han perdido. Y sobre todo, que estén duros y fuertes. Porque si no, sobran quebradizos. Bien, hoy en día la tasa de envejecimiento de la población geriatrica ha aumentado bastante. Bueno, son personas de 65 más años de edad. Entonces, cada tiempo, a futuro, pues va a haber más aumento, ¿no? Crecimiento de la estadística. En la actualidad alcanza casi un 20%, imagínese. Ahora sabemos, de oídas, ¿no? Que las fracturas osteoporóticas aumentan con la edad. ¿Sí? El hueso está frágil, está poroso. Entonces, pues fácilmente, con cualquier pequeño impacto, a veces sin importancia o a veces sin razón, con el solo peso del cuerpo ya hay una fractura ósea. Es uno de los problemas más relevantes en las personas de la tercera edad, debido a la mortalidad y morbilidad que están generando. En su desarrollo intervienen fundamentalmente dos factores. La fragilidad ósea es una relación con la cantidad y la calidad del hueso. El otro factor, el traumatismo, pues es generalmente y despierta interés en la fractura de cadera, que en la mayoría de los casos se produce tras una caída simple. Es decir, el enfermo no hace nada extraordinario. Se encuentra con los pies a la altura del suelo, sin embargo, se resbala, se cae. No tiene que ser de una altura grande ni mediana. Simplemente, digamos, a ras de piso es cuando se cae. A veces se cae de la cama. Aunque esté bajita, hay una fractura de cadera que hay que atender. Pero esto se debe a la fragilidad, ¿no? A la cristalización de su hueso, que está definitivamente, pues, muy debilitado. Con cualquier cosa te rompe. Sabemos que las personas mayores tienden a caerse más que los jóvenes. También hay que tomarlo en cuenta, aunque a veces, pues, queremos obviarlo, ¿no? Ignorarlo. Pero con el tiempo o con la edad hay un deterioro en las funciones neurológicas, en las funciones motoras. ¿Qué significa? Pues hay una disminución de la agudeza visual. O sea, vemos menos, ¿no? O sea, por lo mismo, ¿no? Más fácil resbalarse. También los reflejos, pues, también nada más lerdos, más lentos. Y, además, también se está perdiendo masa muscular. Entonces, es muy importante tonificar, ¿no? Evitar que haya daño neurológico. ¿Cómo le hacemos en el volaria para cuando queremos atender esta situación? Utilizamos plantas con acción neuroprotectora. Muy importante, ¿no? Claro, para la cuestión de la vista, que la persona ya no ve bien. Pues, utilizamos plantas antioxidantes, que nos resuelven bastante bien esta situación, puesto que ese tipo de actividades o de funciones, pues, se recuperan y entonces la persona ya no va a andar cayéndose tan seguido. Hay que entender que a partir de los 40 años, se produce una pérdida progresiva de masa ósea, con la edad, ¿eh? A partir de los 40. En las mujeres aumenta. Durante los años que siguen al cese de la actividad ovárica. O sea, le llamamos de esta manera. Sabemos que la menstruación cesa y, bueno, la menopausia hace su aparición. Y es así como nuestros huesos se vuelven más frágiles. Se ha calculado, ¿no? Que a lo largo de la vida, las mujeres pierden más del 40% de la masa ósea en la columna tan solo. Casi un 60% en la cadera. Por lo tanto, hay que hacer caso a estas estatísticas y adelantarse, ¿no? Fortalecer los huesos. La pérdida de huesos en las mujeres es especialmente notable durante el periodo peri y posmenopáxico. Entonces, sí, amerita, ¿no? Ver qué recursos hay para fortalecer los huesos, puesto que se va a pasar por esta etapa, por esta situación, por esta circunstancia. Y lo mejor está preparado. Esto es importante, ¿no? Tomar en cuenta el envejecimiento óseo. A veces decimos prematuro. Es lo que nos ocupa, ¿no? El envejecimiento de los huesos prematuro. Cuando aparece tempranamente la osteoporosis. Se supone que es un proceso natural, ¿no? Que ocurre a medida que envejecemos. Pero bueno, no siempre tiene que ser así. Si nosotros suplementamos, atendemos, desde luego que esto puede retrasarse bastante. Incluso no presentarse. Hay gente que llega a edad avanzada todavía con sus huesos duros. Y bueno, hay que ver qué cosa estamos analizando, ¿no? Una pérdida de densidad ósea. Y decimos que a medida que pasa el tiempo y no nos atendemos, los huesos tienden a perder densidad. Se vuelven, ¿qué? Más frágiles. Esto se debe a una disminución en la absorción de calcio. Sí, porque el sistema digestivo también deja de absorber calcio. Bueno, deja de absorber nutrientes. Entre ellos, vitaminas y minerales. Entonces, también dejan de absorberse otros minerales importantes para la salud ósea. Aumenta el riesgo de fracturas. Con la pérdida de la densidad ósea, los huesos se vuelven más propensos a fracturarse. Las fracturas pueden ocurrir con mayor facilidad debido a una caída. A veces, no tan fuerte, pero de todas maneras se rompe el hueso. Puede ser un impacto menor. La gente refiere que luego, digamos, choca, ¿no? Se impacta contra una silla, contra, no sé, algo que está a su paso. Entonces, también, con este pequeño golpe, pues tiene la propensión a fracturarse. Y sí hay que recordar, ¿no? Que hay una disminución de la masa muscular. Se asocia, ¿no? Con la pérdida gradual de masa muscular. Eso le llama sarcompeña. La disminución de la masa muscular puede afectar negativamente la fortaleza, el equilibrio. Lo que aumenta el riesgo de caídas y fracturas. O sea, la persona pierde fuerza, pierde equilibrio. Le falta masa muscular. Y en otros sentidos que también han ido disminuyendo su función, son los que nos ocasionan ese tipo de sustos. De incidentes o accidentes. Porque puede ser una situación también bastante difícil, ¿no? Y así es como estamos en una situación que hay que resolver, ¿no? El envejecimiento óseo. Muy importante, ¿no? Y luego, pues, tenemos que ver qué plantas están disponibles, ¿no? Hay muchas. Qué bueno. Excelente. Pero bueno, hay que ver la manera más propia de utilizarlas, ¿no? Qué nos van a favorecer, qué nos van a aportar, qué nos van a dar de ayuda. Bueno, sigamos analizando qué es lo que pasa cuando uno tiene envejecimiento óseo. O sea, los huesos se han vuelto añejos, ¿no? Ya vimos que hay una disminución de la masa muscular. Pero hay cambios también en la estructura ósea. Los huesos pueden volverse más delgados, menos densos. Se experimentan cambios en su estructura. Lo que puede afectar su resistencia y su capacidad para soportar cargas. Sí, porque a veces la persona se lesiona cargando algo, haciendo algún esfuerzo. Que a lo mejor no estaba acostumbrado a hacerlo. Lo hacía antes y no pasaba nada. Pero ahora sí le afecta. No tiene capacidad para soportar cargas. Hay alteraciones en la remodelación ósea. ¿Qué es esto? Bueno, la remodelación ósea es un proceso continuo en el que se van destruyendo células óseas viejas, pero también se van formando nuevas. Con el envejecimiento este proceso tiende a desequilibrarse. Entonces, es más el que se destruye que el que se va formando. Esto resulta en una mayor pérdida de masa ósea. También existen más factores de riesgo. Además del envejecimiento natural, existen otros factores que pueden acelerar la pérdida de densidad ósea. Puede ser la falta de ejercicio. La gente no hace ejercicio. Una dieta pobre en calcio, vitamina D. Tabaquismo, consumo excesivo de alcohol y algunos trastornos, algunas enfermedades, algunos fármacos que están utilizando para atender otras cosas. Bueno, hay que adoptar un estilo de vida saludable, o sea, una dieta equilibrada, un ejercicio regular, moderado, para que pues se estimulen los reflejos, los músculos, o sea, para prevenir caídas. Eso ayuda a mantener la salud ósea en la etapa de la tercera edad. Hay que ver los síntomas y signos, ¿no? Fracturas frecuentes. Es uno de los signos más evidentes de la osteoporosis la presencia de fracturas, especialmente en áreas como la columna vertebral, las muñecas y las caderas. Estas fracturas pueden ocurrir en lesiones mínimas, o incluso sin ninguna causa aparente. La persona experimenta una pérdida de altura. A medida que los huesos de la columna vertebral se debilitan, pueden producirse fracturas por compresión, lo que resulta en una pérdida gradual de altura. Esto nos lleva a una postura encorvada o encogimiento de la columna vertebral, lo que se conoce como sifosis. Hay dolor óseo. Algunas personas pueden experimentar dolor en los huesos afectados por la osteoporosis. El dolor puede variar desde leve hasta intenso. Puede manifestarse como dolor de espalda crónico, dolor en las articulaciones, incluso hay dolor en otras áreas óseas. Pueden presentarse deformidades óseas. Ya en casos avanzados, los huesos pueden debilitarse tanto que pueden producirse deformidades, como la curvatura de la columna vertebral, o esa apariencia encorvada. Incluso puede haber pérdida de dientes, porque puede afectar los huesos de la mandíbula, lo que puede provocar una mayor pérdida de dientes en las personas mayores. Sí, ya no hay dónde sujetarse. La mandíbula se adelgazó, el hueso desapareció, entonces los dientes, hasta en un estornudo puede tirarlos. Y no es exageración, es verdad. Entonces, veamos las causas también, hay que analizarlo, ¿no? Entonces, hay una disminución de la producción de hormonas sexuales. A medida que envejecemos, tanto en hombres como en mujeres, se produce una disminución en la producción de hormonas sexuales, como el estrógeno en las mujeres, y la testosterona en los hombres. Estas hormonas desempeñan un papel importante en el mantenimiento de la salud ósea, y su disminución puede contribuir a la pérdida de densidad ósea. Por lo tanto, tenemos que buscar, pues, que sigan fluyendo las hormonas, no que se reduzcan. Entonces, pues, en nuestra formulación tenemos que agregar plantas hormonogénicas, que significa que nos van a proporcionar el estímulo suficiente para que sigan produciéndose todas aquellas hormonas que se están requiriendo aún todavía. En fin, bueno, vamos al corte, regresamos. Bien, estamos platicando acerca de cómo atender nuestros huesos en tiempo oportuno, antes de que sufra una degeneración, un desgaste, un envejecimiento, un daño, ¿no? Sobre todo cuando empiezan a aparecer las fracturas, pues, tenemos que apurarnos. Ya nos va ganando, ¿no?, el envejecimiento de los huesos. Pero podemos fortalecerlos, frenar, ¿no?, esta vulnerabilidad ósea, en donde continuamente, pues, estamos viendo de que tanto hay atrofia muscular, como hay falta de densidad en los huesos, falta de dureza, falta de consistencia. Es donde debemos de actuar, ¿no?, con el conocimiento y la sabiduría de nuestras plantas, que para eso están, ¿no?, definitivamente. Bueno, estamos charlando de que, pues, las causas, ¿no? Ya ves que hay una disminución de la producción de hormonas sexuales, pero podemos nosotros atender con precursores hormonales, acciones terapéuticas, que le llamamos nosotros hormonogénicas, que generan nuevamente el equilibrio hormonal. Claro, hay un desequilibrio también en la remodelación ósea. Es el proceso en el cual, pues, se van reparando, se van cambiando los dañados en células, por lo bueno, lo nuevo. Entonces, pues, en etapas tempranas de edad, pues, todo está bien en equilibrio. Con el tiempo, esta velocidad de reparación, pues, va quedándose atrás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este proceso, cuando se desequilibra la remodelación ósea, pues, es más el tejido que está mal, ¿no?, que está por destruirse, que el que se va formando. Esto conduce a una disminución gradual de la densidad ósea. A veces hay deficiencias nutricionales. Una dieta pobre, nutrientes esenciales para la salud ósea, no pensamos en eso, ¿no? Decir, bueno, voy a tener una dieta especial para mis huesos, ¿no? Generalmente vamos comiendo y hay que el cuerpo se haga bolas. Sin embargo, a veces, a ciertas edades, hay que enfocarse a que la dieta, o sea, lo que vamos a comer, sirva para un propósito especial, en este caso, para los huesos. Hay que suministrar al cuerpo calcio, vitamina D y otras vitaminas y minerales, porque, en caso de que falten, se está contribuyendo al envejecimiento óseo. Sin estos nutrientes, estos nutrientes los necesitamos. Son necesarios para la formación y el mantenimiento de esos huesos que queremos que estén fuertes. También a veces tiene un estilo de vida sedentario, donde la falta de actividad física puede debilitar los huesos. Eso contribuye, indudablemente, al envejecimiento óseo. La gente no hace ejercicio, no hacemos ejercicio, entonces no estamos estimulando la formación de hueso nuevo. Y aparte, inflación de las articulaciones. Es excelente, pero aquí explicamos detenidamente cómo funciona un suplemento, porque a veces lleva dos, tres productos en la misma cápsula. Pues tienen que hacer sinergia. En este caso, lo que estamos hoy indicando y cómo se usa. Y para qué es, pues es exactamente la ortiga con vitamina D3. Bien, vamos a escuchar, está con nosotros Jade, que nos platique más acerca de cómo utilizar este suplemento combinado, ¿no? En la misma cápsula. Así que explícanos, Jade, adelante, te escuchamos, bienvenida. Gracias, Rodrigo. Es un gusto estar con ustedes para que platiquemos de un suplemento maravilloso para nuestra salud. La ortiga es una planta medicinal que está llena de minerales, pero en la ortiga va a resaltar que tiene un más del 10% de calcio ingerible y asimilable. Es decir, es su calcio que va a ir directamente a nuestros huesos, que va a ir directamente a nuestras articulaciones, a los cartílagos. Y por otra parte, la vitamina D3, también conocida como calciferol, pues tiene un papel muy importante. Sin esta vitamina, no es posible que nuestro cuerpo absorba correctamente el calcio. Sin esta vitamina, el calcio no puede fijarse en los huesos, en los tendones, en los músculos. Es decir, no se va a fijar en ninguna parte de nuestro sistema óseo donde se necesite ese calcio. Esta combinación, pues va a ser una sinergia en el organismo. Consumiendo este suplemento, con la ortiga vamos a obtener minerales que son aprovechables, que endurecen y que fortalecen los huesos. Y en combinación con la vitamina D3, va a ser más fácil para el cuerpo extraer ese calcio de los alimentos o de los suplementos que lo contienen. Es decir, va a favorecer esta asimilación de nuestros minerales. Unos niveles adecuados de esta vitamina, de la vitamina D3, va a ser que nuestros huesos y nuestras articulaciones estén fuertes. Pero también nos va a ayudar a que tengan una mejor calidad ósea. Con esto me refiero a que sean más flexibles, a que sean más resistentes, que no haya esta presencia de dolores o inflamaciones, que son señales características de que a nuestros huesos les está faltando esas minerales que están porosos. Esta calidad ósea pues va a ser clave en la prevención de muchísimas enfermedades que se relacionan con los huesos, como por ejemplo el desarrollo de la osteoporosis o de la osteopenia. Estas enfermedades se desarrollan cuando el tejido óseo, que es el que brinda la fuerza a los huesos, pues no se genera a la misma velocidad con la que se está perdiendo. Y va a generar un desequilibrio que ocasiona que los huesos queden frágiles, que los huesos se debiliten y es ahí cuando se pueden presentar estas enfermedades. Como mencionaba Rodrigo, las mujeres inclusive somos más propensas a desarrollar estas enfermedades de los huesos. En primer lugar porque tenemos pues menos tejido óseo que los hombres. Y en segundo, porque en el inicio de la menopausia pues disminuye los estrógenos. Entonces esto también quiere decir que va a disminuir la densidad ósea. Nuestros huesos se vuelven más delgados y mucho más débiles a medida que pasa el tiempo. Antes de los 25 años, el cuerpo produce este tejido óseo pues más rápido de lo que se desgasta. Y posterior a esa edad, pues es muy importante que incluyamos un suplemento, como es el caso de la ortiga con la vitamina D3, para prevenir el desgaste de este tejido. En niños también es muy importante que se incluya este suplemento para formar huesos fuertes. Inclusive para prevenir enfermedades óseas como el raquitismo, esta enfermedad propia de la infancia, que se puede producir por una mala alimentación y se ve reflejado en una falta de calcio y de fósforo. En personas de la tercera edad lo podemos emplear perfectamente para reducir el riesgo de caídas, para reducir el riesgo de fracturas o lesiones que se pueden producir por esta inestabilidad o este temblor que se presenta al caminar. Las mujeres gestantes, pues pueden también utilizar la ortiga con la vitamina D3, porque tiene alto contenido de ácido fólico y hierro. Esto va a facilitar que se obtengan los nutrientes que se están necesitando y va a prevenir y atender casos de anemia que se pueden desarrollar por este déficit de hierro. Inclusive aumenta la producción de glóbulos rojos. Sin la vitamina D3, pues no es posible que exista esta correcta coagulación de la sangre. Entonces también es recomendable para detener hemorragias, para prevenir infecciones e enfermedades, gracias a que la ortiga tiene muchísima vitamina C que va a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Tiene también esta propiedad antiinflamatoria muy importante para pacientes que tienen artritis, personas que tengan sus dedos engarrotados, que tengan esos dedos acalambrados o entumecidos, pues bueno, lo podemos tomar para dar flexibilidad a esas articulaciones. Tomando la ortiga con la vitamina D3, pues también vamos a obtener esta propiedad analgésica para reducir estas dolencias y atrofias que pueden presentarse en los músculos. Personas con dolores constantes de ciática, con personas que tienen dolores en la zona lumbar, pues pueden también tomarla para eliminar estos malestares. Es una vitamina que es muy importante que incluyamos en nuestra suplementación, sobre todo aquellas personas que no salen mucho al sol, que su trabajo es bajo techo o que viven en climas fríos, pues bueno, es importante que le incluyamos porque el cuerpo se va desmineralizando. El cuerpo tiene la vitamina D3 exponiéndonos al sol. Entonces, si nosotros, como lo mencionaba, no nos exponemos, pues bueno, la ortiga va a prevenir esa pérdida de minerales y va a mantener en buenas condiciones esta calidad ósea. Regresamos contigo, Rodrigo. Vamos a la cuarta y regresamos. Bien, continuamos. Hay que tomar en cuenta de que muchas veces lo que está sucediendo con nuestros huesos es que no estamos absorbiendo minerales. Un sistema digestivo, ¿no?, que está incorrecto, que no absorbe, que no nutre, que no recoge esos nutrientes que vamos a requerir, vitaminas y minerales que deben de ir directamente a las células que te están necesitando. Urgentemente, ¿no? En este caso, muchas de las veces no llegan los minerales, se caen en el camino, se van de largo. Entonces, sí es importante que tengamos una muy buena digestión. Estamos analizando muchos factores, pero realmente en ocasiones se trata de la digestión que está, puede ser incorrecta, ¿no? Es impropia. Sencillamente no está funcionando. Es el momento en que tenemos que, claro, elegir nuestras plantas. Plantas como esta que nos menciona Jade. Plantas como la ortiga, que aparte lleva sus vitaminas, ¿no? En este caso lleva la vitamina D3, que es la que permite que se fije el calcio, ¿no? Si no, no se fija. Es como si no lo hubiéramos tomado. Y sobre todo, la ortiga tiene una gran ventaja, es calcio. Tal 10% tiene algunas plantas de calcio, imagínense, que pasa directamente a nuestros huesos para que esos puedan duros, fuertes, resistentes. Y bueno, se absorbe al 100% porque viene de una planta. Muchas veces tomamos calcio, pero artificial, ¿no? Que a veces es solamente mármol molido, digamos, porque es inorgánico. En este caso es orgánico, quiere decir, viene de un ser vivo, de un organismo. Entonces, pues, compatible 100%, asimilable 100%, provechoso 100%. Y aparte las propiedades que tiene la planta, que son excelentes, ¿no? En este caso, ¿qué propiedades destacan en la planta que tenemos que buscar el provecho de ella? Propiedades antiinflamatorias. Porque la inflamación crónica puede contribuir al deterioro óseo. Mucha gente tiene osteoporosis, pero tiene inflamación. Porque la inflamación es la que está como precursora de la falta de nutrientes en el hueso. Y en este caso utilizamos la ortiga y miren qué bien. La misma ortiga tiene minerales muy importantes, como el calcio, ¿no? El magnesio, el sílis, son muy importantes para la salud ósea. Son componentes claves de la matriz ósea. Su ingesta adecuada es fundamental para mantener la densidad y la salud ósea. Estimula la formación esta planta, ¿no? Estamos hablando del conjunto, ¿no? Pero siempre destaca más la propiedad de la planta, porque lo que hace el calcio, pues nada más es que se sujeten, ¿no? Que se agregue, que se fije. Es un fijador de todo lo que contiene la planta. O sea, son esenciales los dos, ¿no? Hay una estimulación de la formación ósea con esta mancuerna de una vitamina con una planta. Porque tiene propiedades osteogénicas, es decir, pueden estimular la formación de hueso nuevo. Se ha observado ya a nivel científico que ciertos componentes de la planta pueden aumentar la actividad de la célula formadora de hueso. O sea, los osteoblastos. Y eso promueve la mineralización ósea. Además es analgésico, ¿no? Un potencial increíble, ¿no? En la analgesia, o sea, para evitar el dolor. Y eso está bien investigado, ¿no? Que ese efecto en el dolor óseo relacionado con el envejecimiento, pues da un posible alivio de dolor. Que puede ser muy beneficioso para la salud, para la calidad de vida de la persona con osteoporosis o con huesos envejecidos o huesos trágiles. Entonces, bueno, para elaborar sus fórmulas, es importante que nos proporcionen un correo electrónico para que la fórmula no se quede aquí. Para que se las enviemos pronto de regreso. Ya la formulación terminada, bueno, hay que mandarla para que la persona la aproveche de forma inmediata. Entonces, sí, necesitamos correo electrónico. Nuestra fórmula general, la que elaboramos aquí en el transcurso del programa, la colocamos directamente en nuestra página. Para que ahí usted la tenga a su disposición. O bien, pueda reenviar a alguien, a un amigo, a una persona que requiera una fórmula y que usted, pues, tenga esa atención de enviársela. Bueno, también puede adquirir sus fórmulas para usted y para los suyos directamente en la tienda en línea, que está en la página, para que le llegue directamente hasta las puertas de su hogar. Con la ventaja de que el flete, el envío no cuesta. Bien, le recuerdo que puede usted seguir comunicándose a través de Twitter con arroba la voz que un bajo del ángel. Puede seguir comunicando también a través de Facebook con el ángel de tu salud México. Ah, y le recuerdo también, ¿no? Que este programa tiene su repetición a las nueve de la noche. Le doy la página por si desea escuchar a las nueve de la noche. La página es la siguiente, www.radiolavozdelangeldetusalud.mx www.radiolavozdelangeldetusalud.mx Bien, vamos a dar los datos de nuestros patrocinadores. Tienda en Ixtapalapa, calle Enrique Corona, número 14, casi a esquina con avenida Hermite, Ixtapalapa. A pocos pasos y espaldas de la estación, del metro estación Ixtapalapa. El teléfono para los informes es el siguiente, anotamos 55 56 32 92 58, 55 56 32 92 58, la atención es de lunes a sábado. Centro de asesoría volaria en Xochimilco. Está ubicada en la avenida Morelos número 128, local F, barrio de San Pedro Xochimilco, entre Cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc. A dos cuadras de la estación de Tren Ligero, estación Xochimilco y a dos cuadras también del mercado principal. Anotamos el teléfono, 55 56 41 95 68, 55 56 41 95 68. Centro de asesoría volaria en la Merced, Ciudad de México. Avenida Anillos de Circunvalación número 1016, interior 2, colonia Merced Barbuena, cerca del metro estación Merced, a cuadra y media. Anotamos el número telefónico para pedir más informes, 55 26 12 34 79. 55 26 12 34 79. Tienda Nekatepec, Estado de México, Avenida Insurgente número 8 en San Cristóbal Centro, Nekatepec. Está en el Estado de México, a dos locales de Banorte y en contra esquina del Palacio Municipal de Catepec. El teléfono, 55 57 70 68 40. 55 57 70 68 40, Nekatepec. Estado de México. Ahora en Zumpango, Estado de México también, en Plaza Juárez número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre calle Mina y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, junto a la parroquia de la Purísima Concepción. Telefono anotamos 59 16 11 51 06. Tienda el Centro Cultural Telmex, en la Ciudad de México, claro, en la vía Cuauhtémoc número 19, locales 45 y 46, Colonia Roma, en la planta baja, frente a la área de alimentos, entre Poli y Guaymas. Centro Cultural Telmex, a un lado de la estación del metro de estación Cuauhtémoc. Teléfono, anotamos 55 52 07 76 07. 55 52 07 76 07. Son los teléfonos para que usted se comunique y pide informes. Bueno, continuamos, ya es momento de elaborar ya nuestra formulación para envejecimiento de los huesos. Personas jóvenes también, ¿eh? Bueno, cuando hay presencia de fracturas, esa es una, ¿no? Especialmente en áreas como la columna vertebral, las muñecas y las caderas. Estas fracturas pueden ocurrir con lesiones mínimas o incluso sin ninguna causa aparente. La postura es encorvada o hay encogimiento de la columna vertebral. Hay dolor de espalda crónico, ese dolor de espalda crónico con dolor de las articulaciones y dolor de las áreas óseas, ¿no? O sea, donde hay huesos, duele. Puede afectar los huesos de la mandíbula, lo que puede provocar una mayor pérdida de dientes en las personas mayores. Bueno, así podemos identificar cuando ya hay envejecimiento de los huesos. Fórmula, vamos anotando entonces qué plantas vamos a ocupar. Utilizamos palo guaco, espiralis, alga espiralis, germandrina, ingo de china, yolozóchil, arándano rojo. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Ahora vamos a elaborar la fórmula con suplementos. Los siguientes son glucosamina, ortiga con vitamina D3, cartílago de tiburón, glicina con calcio de coral. Mencionamos otra vez glucosamina, ortiga con vitamina D3, cartílago de tiburón, glicina con calcio de coral. Una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Ahora, el elixir del día, que es para aumentar el sistema inmune, y para este caso, darle más fortaleza al sistema conectivo. Huesos, tendones, ligamentos, todo eso. El elixir contiene calcio de coral, ortiga y vitamina D3. Calcio de coral, ortiga y vitamina D3. Su clave es 18.11, no se lo olvide, su clave es 18.11. Se va a tomar un vasito dosificador a levantarse, y otro vasito dosificador antes de acostarse. O sea, son dos vasitos al día. Un vasito dosificador a levantarse, y otro vasito dosificador antes de acostarse, esto es diariamente. Fórmula completa, vamos al cuarto, regresamos. Continuamos, vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman, vía telefónica. Así es de que iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, ¿con Adriana? Buenos días. Adriana. Ajá. Bueno, adelante, te escucho. Mire, este, empecé con un dolor de bajo de la costilla derecha. Sí. Me mandaron a hacer un ultrasonido para descartar que fuera vesícula, hígado, páncreas o apéndice. Sí. Al revisarme me dicen que tengo doble sistema recolector en ambos riñones, y que posiblemente tenga una piedra atorada en el tránsito, y eso es lo que me está causando el dolor, una fósilinfección, puesto que tuve una fiebre de 38 y medio. Me mandaron a hacer una química sanguínea de 24 elementos y una TAC contrastada. Bueno, entonces tienes una piedra en los riñones. Ajá. Y es un sistema recolector doble. Ajá. Bueno, ¿qué más? Tengo 36 años, peso 68 kilos y mido unos 60. Está bien. ¿Qué otra cosa tienes? ¿Nada más? Nada más. Es lo único que ahorita me está, pues, afectando. Bueno. Vamos a sacar entonces esa piedra. Entonces anotamos lo que vamos a ocupar. Utilizamos guapilla. Esa es la planta eje. Guapilla. Bueno. Es la primera. Utilizamos también palo de jilote. Vamos a utilizar regalicia. Vergonzosa. Temazagua también. Granjel también. Cachalogual. Bueno, fue lo siguiente entonces. Guapilla. Palo de jilote. Regalicia. Vergonzosa. Temazagua. Granjel. Cachalogual. Neclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso. De uso. De uso. Bueno. Vamos con suplementos. Utilizamos lecitina de soya. Utilizamos también romasa con vitamina B9. Y lama roja con vitamina B1. Y luego. Arándano rojo. Quedó así entonces. Lecitina de soya. Romasa con vitamina B9. Y lama roja con vitamina B1. Arándano rojo. De estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Continuamos. Atendemos a la siguiente persona. Buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días. Buenos días. Con Ana María Álvaro Espreso. Sí, adelante. Te escucho, Ana María. Bueno, yo me comunicaba con usted para consultarme por un problema que traigo de gastritis. Sí, dime. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué te sucede? ¿Tienes gastritis? ¿Qué más? Pues, y bueno. Hace tiempo me hicieron una endoscopía. Sí, ¿qué salió? Y resultó que tengo una hernia yatal. Sí, hernia yatal, sí. Entonces, el doctor me recomendó, o sea, dice que por la hernia yatal que está en lo que es en la boca del estómago, es que siempre está abierto. Sí, está abierto. El hiato está abierto. Entonces, pues, ya tomé muchas cosas, tratamientos de unos de otros y pues no, nada. Compré. Bueno, mira, te voy a decir una cosa muy importante, ¿no? La hernia del hiato, pues, generalmente es una situación en la cual la digestión es pésima. Una vez que logramos corregir la digestión, esto tiene que ver bastante con el paciente, ¿no? Con lo que está comiendo. Ajá. Pues ya se va a retraer el estómago, va a salir de ahí de ese agujerito que es hiato. Pero por lo que veo tiene que ser gastritis. Lo que hay que corregir es la inflamación estomacal para que se retraiga, no esté protruido y ya tengamos éxito. De hecho. Pero tienes que participar mucho, ¿eh? Bueno, de hecho, yo escucho su programa todos los días. Sí, gracias. Y estoy tomando, o sea, para comentarle que estoy tomando un OAP de algunas hierbas que yo escucho que son buenos para eso. Sí. ¿No te hiciste bien o...? No, está bien, está bien, pero necesitamos ahora hacer un tratamiento especial para ti. Ajá. Porque la gastritis no ha cedido. ¿Y la hernia y a tal, esa se puede curar con algún tratamiento o es necesario operación? No, lo que pasa es que tenemos que mejorar el sistema digestivo. Porque, digamos, el estómago no cabe, está muy inflamado, entonces sube para arriba. Ajá. A través de la perforación donde está el esófago, por ahí se cuela y se ahorca. Ajá. Entonces, lo que tenemos que hacer es combatir la inflamación intestinal que tienes para que se retraiga el estómago a su sitio normal. Y eso es lo que se está buscando. Sí, lo que pasa es que ya tomé muchas cosas, muchos tratamientos con doctores particulares, remedios caseros, y pues no, el malestar de la gastritis, no, 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 no siento mejoría. De hecho, hay veces que desayuno, por ejemplo, ahorita en la mañana y para las 5 de la tarde, todavía estoy repitiendo esa comida que comí temprano. Sí, porque no se ha corregido. Entonces hay que corregirlo. O sea, que no tenga ya gastritis, porque es lo que está ocasionando que se suba el estómago físicamente. Ajá. Entonces hacemos la fórmula con Cuachala Latte. Utilizamos también San Nicolás del Monte. Utilizamos Chuca. Utilizamos Aile. Timbre. Mirra Segunda también. Y ya tenemos la fórmula. Pues lo siguiente fue Cuachala Latte. San Nicolás del Monte. Chuca. Aile. Timbre. Mirra Segunda. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Tómalo como agua de gusto. Ahora vamos con suplementos. Utilizamos Clorofila Natural. Gelatina Natural. Jurema también. Y utilizamos también otra más. Pues va a tener que ser Maitake. Ya quedamos bien. Clorofila Natural. Gelatina Natural. Jurema. Maitake. Una de cada una. Se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bueno. Seguimos platicando entonces en lo que estábamos, ¿no? Que también es interesantísimo, ¿no? Saber acerca de las propiedades de las plantas. Ya mencionamos de la ortiga, ¿no? Que tiene propiedades antiinflamatorias poderosas, ¿no? Que tiene minerales. No se les olvide. Contiene calcio, magnesio, sílice. Y esto es muy importante para la salud ósea. También tenemos que estimular la formación ósea. También lo logramos con la misma planta de manera muy excelente. Muy importante todo esto, ¿eh? Porque hay consecuencias, ¿eh? Por no atender el envejecimiento óseo en sus estadios iniciales. El riesgo de fracturas aumenta mucho. Sí, así incluso con una caída leve. Una lesión mínima. Ocasiona fracturas a veces muy aparatosas, ¿no? En los huesos que están debilitados. Fracturas de la muñeca, de la columna vertebral, de la cadera. Pueden causar un dolor muy intenso. Limitan la movilidad. No se pueden mover a gusto. Piden uno que estén ahí quietecitos hasta que suelden los huesos y tardan en soldar. Por lo mismo que están fragilizados. Eso afecta la calidad de nuestra vida, de nuestra existencia. Sí, nos reducen la independencia. Tiene un impacto significativo. En nuestra independencia. Porque la vida, pues, está comprometida. Dificulta, ¿no? Realizar incluso nuestro trabajo diario. Y ese dolor crónico, ¿no? Esa pérdida de la autonomía puede tener un efecto negativo también en nuestra salud emocional. Da preocupados, molestos, irritables. Bueno, ya nos vamos. Pues ya nos despedimos. Gracias por su atención, gracias por su compañía. Jade, muchas gracias por tu participación. Un placer, Rodrigo. Bien, me despido con una frase de Elena Poniatowska. Los problemas son como un martillo. Si somos de vidrio, nos rompe. Si somos de hierro, nos forma. Hasta luego, estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud. 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 Gracias.